hola a todos estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a hacer los desafíos de eliminaciones en la autoridad bueno vamos a caer en la autoridad vamos a agarrar un arma y vamos a disparar a alguien que nos aparezca enfrente o en todos lados vamos a tener que eliminar a tres personas bueno estos desafíos que yo subo son de la semana 3 que aún no ha empezado pero mañana empieza así que yo lo estoy subiendo antes que aparezcan en la zona 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 ahora nos nos en 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!